Hola, espero que se va a pasar un video, si por favor pueden dejar un like si no les gusta un nuevo video, quiero hacerlo lo más rápido posible, así que ya vamos a jugar, esta es la segunda parte de la parte anterior, que literalmente se viene el mismo, entre esta parte unos segundos, después de esta parte se hace bien el mismo, bueno, les voy a mostrar un poco de video, y ya vamos a ver, si pueden comentar, pero si no pueden comentar, pues si pueden comentar, bueno, ya les voy a pensar, nos vemos al final, Bye, bye. Bye, bye. 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 así que ganamos ganamos una piedra y con su es la piedra adiós